Bienvenidos al Baile de Princesas Disney, una fiesta inolvidable, llena de magia e ilusión, donde viviremos grandes emociones. Os lo cuento aquí y ahora. En este gran baile dedicado a Cenicienta, los protagonistas son los niños. Cuando me dijeron que podía ir al baile, no podía ni dormir. Los ganadores del concurso Baile de Princesas han venido a disfrutar y a hacer sus sueños realidad. Con una invitada muy especial. Soñar es viajar a un mundo. Me hace muchísima ilusión participar en este día tan especial para todos estos niños y bueno, todavía quedan muchas más sorpresas. Como las del Salón Mágico, donde princesas y príncipes juegan desarrollando su creatividad. Y ahora lo estoy decorando con purpurina y una línea de diamantes. Y aprenden trucos de cocina con un cocinero muy especial. Es muy importante comer, rico y saludable. Se lo están pasando genial. No van a olvidar nunca este día y todavía quedan muchas cosas por hacer. He aprendido que es muy importante cuidar el medio ambiente. Por fin llega el momento más esperado por todos, el baile de Cenicienta. Todos a bailar. En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir. Y ya solo nos queda decir... ¡Bip, pati, bi, pu!